En torno a la denuncia del negocio de las lechonas surgieron otras denuncias que señalan también a las personas en cuestión en confusos casos de negocios con viviendas, en donde los afectados también aseguran haber perdido millonarias sumas. A denuncio a Lady Mesa y a Delio Sánchez, la verdad es que ellos nos robaron o nos estafaron de cerca de 16 millones de pesos, el modo fue, nos contactó por medio de unos 15 que le hicimos a mi hija, ella nos hizo los pasabocas, después nosotros publicamos, compramos casa de un promedio de 60 millones, ella nos contactó, como ya la conocíamos, o sea, por el negocio, entonces nos llegó y nos llamó y nos ofreció el negocio, pero nos dijo que la casa estaba embargada, que era por 8 millones, que ya estaba en punto, entonces que el abogado que llevaba el caso tenía la llave, los papeles y que tenía la casa cerrada, entonces que le hiciera el favor y que si nos interesaba le abondáramos 3 millones para el abogado soltar el embargo de la casa, nos mostró los papeles, documentos de la casa, casa que nunca nos la mostró, nos citábamos, nosotros la citábamos después de que no nos daba la plata ni nada a la casa y nos decía que no, que es que el abogado estaba en Cúcuta, entonces que si teníamos para donarle un poquito más, o sea, inicialmente eran 8 millones, que si tenía para donarle un poquito más, para ellos ir a Cúcuta a buscar al abogado, después que ellos fueron a buscarlo y el abogado se había muerto y ahí fue cuando nos dimos cuenta. La situación que inició para este hombre con 80 millones de pesos, ahora asegura asciende a 400 millones de pesos, trayendo consigo graves problemas a su condición. Inicialmente fui contratado por ellos para hacer un negocio, una casa que me daban una casa en cambio, por ayudarlos a sacar un proceso judicial adelante, y yo invertí casi 80 millones en efectivo y en este momento, pues de hace 5 años para acá, he perdido más de 400 millones de pesos. Eso fue en abril del 2015, y en el momento en que ellos llegaron y me contactaron, me dijeron que me iban a dar parte del proceso judicial que tenían, y que si no quería el proceso judicial, tenían una casa. Mostraron papeles falsos, abogados falsos y también magistrados, voces de magistrados telefónicamente. Contactaban gerentes por teléfono y me hacían decir que sí, que la plata ya estaba. Bonos, bonos de juzgado de que ya estaba la plata. Aumentaban cada vez más la cantidad, 450 millones, los últimos fueron 900 millones, y me firmaron uno por 450, o sea el 50% de la plata. En las noticias, contactó telefónicamente a la mujer señalada en el hecho, quien asegura no es una estafadora, pero quien reconoce tener millonarias deudas, sin embargo no acepta la sufra denunciada por las personas que se declaran afectadas. Yo en ningún momento he estafado a ninguno, y Dios mío, que tengo obligaciones de pago, sí señora, eso es cierto, pero estafador, estafador no. Señora, yo sí debo, sí, eso sí es cierto, pero no a ti tampoco, por intereses, y por eso que, pero no, no más. No, lo que pasa es que a mí sí me deben plata, eso sí es cierto, en negocios eso es cierto, también me deben plata. Entonces a mí me han quedado mal y ahí es donde ha sido el problema. Entonces las personas creen que yo los estafé porque no les he pagado. En las noticias, de igual forma, dialogó fuera de micrófonos con el hombre cuestionado, quien tampoco asume los señalamientos y solicitó que hiciéramos contacto con su abogado. Hasta el momento no hemos logrado tener el contacto con él mismo. Mientras tanto, las personas denunciantes esperan justicia ante lo expuesto.